Unos 23 alumnos de primero y segundo del ciclo formativo de grado medio de equipo electrónico de consumo que se imparten en el Instituto Carlos Castilla del Pino han visitado las instalaciones de la empresa municipal multimedia conociendo el trabajo que se realiza en la televisión, radio y departamento creativo. El objetivo de esta visita es que los alumnos de segundo que están realizando un módulo de equipo de imagen en el que se trata el funcionamiento de la radio, televisión, vídeo y cámaras se pongan en contacto y conozcan de primera mano un material de nivel profesional que en otra ocasión no podrían manejar. Por su parte los alumnos de primero también han estado en la visita y han participado en la realización del inicio del programa televisivo Una Mañana Distinta cuando se ha entrevistado a uno de los profesores y a un alumno del ciclo. Además de conocer cómo funciona la televisión también han podido saber los entresijos de la radio y cómo se consiguen realizar los distintos trabajos que salen desde el departamento creativo. A lo largo del curso realizan distintas visitas. La primera fue al Museo CB y esta multimedia es la segunda. Está prevista otra, sí, al Teatro Juan Luis Galeardo donde podrán conocer el tratamiento del audio y de la iluminación. Además se está trabajando en un evento titulado Castilla en Concierto que se realizará en el teatro y en el que se quiere que los alumnos del ciclo participen. Escolares del Colegio Santa María la Coronada de San Roque han tenido oportunidad este miércoles de celebrar el Día de la Paz en las escuelas comunicándose vía radio con otros niños de España que han hecho lo propio desde sus centros. En el caso de San Roque una veintena de alumnos de cuarto de primaria se han desplazado a la sede del Museo de la CB donde han hablado en bandas de radioaficionados con otros alumnos que celebran también el Día de la Paz. En concreto han contactado con alumnos del centro Nuestra Señora del Carmen de la localidad alicantina de Orihuela que usaba el indicativo especial EH5PAZ y con EA7CZS en San Fernando. Además han podido escuchar, aunque por falta del tiempo no han podido hablar, con otras estaciones de radioaficionados instalada en otros centros educativos como el Asunción de Nuestra Señora de Les Useres en Castellón o el IES Bethmiliana de Rincón de la Victoria en Málaga. Para la ocasión los escolares sanroqueños, concretamente del Aula de Cuarto B del Santa María la Coronada, han difundido por las ondas un poema con motivo del Día de la Paz. En el acto ha estado presente el Teniente de Alcalde Delegado del Casco, José Antonio Rojas, que ha indicado que el Museo del Radio Aficionado ubicado en la Alameda Alfonso XI es muy característico dada su singularidad en toda Europa, pudiéndose comprobar en este espacio la evolución tecnológica que han experimentado los medios de comunicación. El Edil ha comprobado in situ cómo los alumnos han tenido la oportunidad de contactar dentro del territorio nacional, aunque según la climatología la banda ciudadana permite incluso conectar a los radioaficionados desde cualquier parte del mundo. que se está llevando a cabo en las comunidades educativas del municipio y estamos en un sitio o en un museo muy característico porque es de los pocos que tenemos en Europa. Es decir, aquí podemos observar la evolución que han tenido los medios de comunicación. Ahora es muy fácil tener un teléfono móvil y hablar con el mundo, pero aquí tenemos los inicios. Y además, Iyagüe, que es el director de este centro, estaba impartiendo una serie de conocimientos a los niños para que conozcan las emisoras y cómo se pueden contactar. Ahora mismo lo estamos intentando con España, pero que se pueda contactar con cualquier parte del mundo. Encantado de que esto se lleve a cabo, que los niños salgan fuera de sus colegios para que puedan conocer todas las ofertas que tenemos en el Ayuntamiento de San Roque y que además conozcan esto de los medios de comunicación y que estén celebrando, como no, el Día de la Paz y que seamos capaces de mantenerla mucho tiempo. Ahora en este tiempo informativo, el deporte es noticia. Los técnicos y el presidente de fútbol, Sala San Roque, han destacado el gran nivel de compromiso y la capacidad de saber sufrir en los momentos claves de los partidos disputados en el año del debut del equipo juvenil. En declaraciones a Canal San Roque apuntan que entrenamiento a entrenamiento, partido tras partido, los chicos aumentan el nivel de compromiso y competitividad y eso los hace mejores cada día. Sabedores de que la temporada no está siendo muy buena en cuanto a resultados obtenidos aseguran que el equipo está poniendo todo en la pista para lograr su primera victoria en el campeonato provincial. Y es que la mala suerte está siendo para los sanroqueños un mal aliado a la hora de definir entre los tres palos. Los casos más cercanos en el tiempo son los encuentros disputados en Chiclana y en Cádiz frente a San Felipe Neri, en los que estuvieron a punto de dar la campanada. Por juego y esfuerzo no merecieron perder. Ahora ya se piensa en el choque de la próxima jornada frente al Virgili B, un encuentro que se celebra este sábado en casa a las 12 y media en el pabello municipal y en el que se espera, como hasta ahora, el apoyo masivo de sus aficionados. Por otro lado, el presidente del club, Inti Ortega, ha destacado que ya están diseñando la hoja de ruta cara a la próxima campaña que se centra sobre todo en la creación e inscripción de los equipos alevín, infantil y juvenil. Aunque tampoco descarta que el municipio tenga un equipo en categoría senior, una posibilidad de momento en estudio. Las categorías inferiores de Rugby del Estrecho toman parte en una nueva entrega de base a nivel regional que se celebrará este sábado, día 2 de febrero, en Sevilla. Se trata de la primera concentración que se celebra este año y los chicos están ansiosos por participar en ella. El evento, que está previsto empezar a las 11 de la mañana, contará con la presencia de varios equipos de la geografía andaluza. Una vez más, este tipo de concentraciones lúdico-formativas pone de manifiesto que esta modalidad deportiva gana cada vez más adeptos de todas las edades en el municipio de San Roque y la comarca. Cabe destacar que hace tan solo unos meses más de 150 niños participaron en la primera concentración que se celebró en Pueblo Nuevo de Guadiaro, ofreciendo un gran espectáculo tanto a los familiares asistentes como al resto de espectadores. Se trata de una importante apuesta de la Federación Andaluza de Rugby en el campo de Gibraltar y premia así a los clubes de la comarca que son los actores principales de la promoción. La cita aglutinaba a unas 300 personas, entre jugadores, monitores y familiares, con lo que la organización de todos los partidos, así como el tercer tiempo, supuso una dura prueba para el club. Y ya finalizando este tiempo informativo, les anunciamos que este miércoles se han celebrado en muchos centros escolares sanroqueños el Día de la Paz. Así, nuestras cámaras se han acercado al Colegio Público Gabriel Arenas para captar imágenes de algunas de las actividades organizadas con motivo de ese Día de la Paz. Sobre todo, la participación del alumnado ha sido a través de representaciones musicales. Y además, el significado de este día se ha trabajado en clase a través de sus respectivos profesores. Con imágenes de ello, finalizamos tiempo informativo. Gracias por la atención que nos han prestado. ¡Oye! 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 ¡Oye!